Creo que el hecho de que todos los militantes y todas las militantes tengan la oportunidad de expresarse a través de las urnas en igualdad de condiciones entre todos y todas, pues para dirimir o para tomar la decisión de si el Partido Socialista firma finalmente ese acuerdo de gobierno, ese programa de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, creo que es un ejercicio ejemplar de democracia interna. Yo me siento muy orgulloso de los instrumentos que tiene mi partido, sobre todo de la respuesta que hoy va a dar la militancia de este partido en cuanto a participación, una participación que yo creo que va a ser alta y que desde luego va a ratificar, muy probablemente casi con total seguridad, ese acuerdo, ese preacuerdo que hemos firmado con el PNV para constituir un futuro gobierno sobre una hoja de ruta que ya está definida en lo que ha sido el preacuerdo. Un preacuerdo y después lo que será un acuerdo de gobierno, un acuerdo programático que sienta las bases de la Euskadi del futuro y en el que yo particularmente me siento muy reflejado y muy representado. Creo que es un acuerdo que representa perfectamente la filosofía, la idiosincrasia y sobre todo los pilares fundamentales con los que los socialistas vascos nos presentamos a las pasadas elecciones autonómicas. Cuestiones que son las que verdaderamente preocupan a la ciudadanía vasca, como son la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo, el modelo de cuidados, el reto demográfico, las oportunidades para nuestros jóvenes. En ese programa de gobierno, igual que en el preacuerdo, se ve perfectamente que están reflejadas con puntos y comas muchas de las cuestiones que nosotros llevábamos en nuestro programa y me atrevo a decir que en un porcentaje altísimo del futuro programa de gobierno, nuestro programa estará reflejado íntegramente y textualmente. Eso demuestra que el Partido Socialista conoce Euskadi, que el Partido Socialista sabe cuáles son las herramientas y las soluciones que tiene que dar a los problemas de la ciudadanía vasca. Por tanto, si la hoja de ruta se cumple en el próximo gobierno, podremos decir que la vida de la ciudadanía vasca, del conjunto de la ciudadanía vasca, mejorará sustancialmente y, desde luego, muchos de los problemas que tenemos en la actualidad se verán resueltos.